Hoy mismo la super 7 Igor, buenos días Buenos días, buenos días agradecido de la invitación que me hacen en la mañana de hoy aquí que bueno estar con ustedes Bueno Igor, tú eres de Puerto Plata Vamos a comenzar por ahí, si el hombre sigue en sus aspiraciones ¿Quiere entrar a lo político? No, porque lo presenté así Yo veo un movimiento activo en Puerto Plata Como él es una persona bien actualizada sobre lo que acontece en su provincia hay un caso que ha impactado a toda la república, hay el asesinato de una pareja de esposos de un hacendado y su esposa en la comunidad de Inver que hace unos meses asesinaron también a otro hacendado y está profundo incluso la persona que lo mató, que fue un haitiano y no se sabe de él, en este caso fueron dominicanos, dos están presos por lo menos ¿Cuál es la situación y cómo usted ve eso que ha ocurrido? Muy desafortunado La violencia nunca será la respuesta a ninguna discusión y bueno, en este sentido los puertoplataños no nos hemos sentido de ninguna manera a gusto con esta noticia que se suma también a lo sucedido con precisamente un colindante un vecino en esa propiedad que es en un distrito municipal del municipio de Villa Isabela y bueno, eso es muy desafortunado un llamado a las personas que entiendan que hay un mañana no necesariamente la violencia es la respuesta a las cosas y bueno, de ninguna manera pero en este caso tan desagradable y qué bueno que la policía y los órganos que han estado investigando lo han hecho de manera muy efectiva y rápida lo ideal es evitar y que no suceda pero si ha sucedido que se sepa quiénes son los responsables y que la sociedad vea claramente que hay un castigo por un mal actuar puertoplateños no deseamos eso somos personas de paz así vivimos de hecho los incidentes se dan precisamente porque vivimos en un ambiente de paz distendido no estamos en esa en esa situación y bueno desafortunado lamentable bueno Igor veo que el PRM está muy activo en la zona de Puerto Plata al igual que en otros puntos del país el pasado fin de semana juramentaron a la alcaldesa de Inveria tres regidores del PLD que pasan al partido revolucionario moderno nos gustaría saber en qué condiciones pasaron esta gente al PRM simplemente porque querían cambiar de partido o hubo alguna acción de conquista de parte de ustedes pues mire el fin de semana fue muy activo y muy enfocado hacia las mujeres aunque eso no fue planificado de esa manera a propósito de que estamos en el mes en el que celebramos a las mujeres porque el sábado tuvimos esa actividad en el municipio de Inver en donde recibimos a la alcaldesa de ese municipio de apodo chiquita pero no lo es es bastante es bastante grande y una persona muy querida en la comunidad lo hizo también acompañada de los son cinco regidores que tiene el municipio tenemos dos regidores el PRM tiene dos regidores y los tres regidores que le acompañaban también dieron el paso acompañado de miles de de personas que le siguen y que creen en ellos ¿de qué partido eran? peledeístas y ella hizo también sus atracciones porque sabemos que todo está mezclado ahí y ha hecho sus acercamientos con las diferentes organizaciones pero básicamente es del partido de liberación dominicana el ambiente fue de mucha alegría y entusiasmo en el municipio de Inver en el multiuso pero también tuvimos ayer una actividad muy importante que fue la juramentación del frente de mujeres aquí en Santo Domingo en el palacio de los deportes y la verdad es que ha sido de celebración este fin de semana y la figura principal son las damas y eso ha sido motivo de mucha alegría la razón por la que dan el paso es porque desde que asumimos el gobierno a partir de agosto del 2020 hemos estado empoderando a los gobiernos locales ha habido un trato sin mirar banderías políticas hemos estado haciendo todo lo necesario para que desde los gobiernos locales la sociedad se sienta representada atendida en ese primer frente que son los gobiernos locales atendiendo esas necesidades y dándole a las comunidades como pago de una deuda social acumulada que pasará el tiempo y seguiremos atendiendo esas necesidades en aquellas acciones en aquellas obras en aquellas intenciones que han venido a impactar positivamente a las comunidades los alcaldes y los directores de juntas de todo el país se han sentido agradados con eso algunos como ella ha sentido esa atención ese afecto ese aprecio y ha tomado la iniciativa ninguna conversación vinculada con compromisos de ninguna naturaleza suceden las cosas de manera espontánea es importante cuando tú estás al frente de una responsabilidad como por ejemplo tú dirigir una comunidad sentir el respaldo sentir que puedes dar la respuesta que puedes cumplir con las promesas que tú has hecho ante tu comunidad si te apoyan si tú sientes ese afecto si tú sientes ese agrado pues las cosas van fluyendo de manera natural los partidos para quedarnos en ese mismo punto discúlpame Geomar sin duda las razones por las que puede una persona que está en la oposición y si al gobierno son varias son diversas y una de ellas ustedes le han dicho el buen trato que le da el gobierno eso está claro ahora no le preocupa a ustedes al gobierno al PRM cuya bandería utilizada para llegar al gobierno es la transparencia el cambio ser diferentes que estén aceptando a todo el que venga de otro lado y parecería que al aceptarlo al PRM ya eso los limpia de pecado y son impúdicos y sin embargo continúan diciendo que X o Y partido es un partido corrupto no les preocupa a ustedes que seguir asumiendo personas de esos otros partidos pudiera minarle a ustedes ese discurso pues mire eso a cualquier partido político siempre que vaya en crecimiento siempre será un tema de atención y de posible preocupación en estos casos no hay esa esa preocupación estamos hablando de personas que han estado en el escrutinio público que han tenido toda la exposición que han actuado correctamente en sus funciones no hay por qué temerle a eso claro está como partido político tienes que utilizar dos de las cuatro operaciones matemáticas fundamentales que es la de multiplicar y sumar eso tiene como es natural un contenido de riesgo que en todos los filtros que existen para tú pertenecer a un partido político pues tú tienes que saber que siempre estarán presentes y observándose lo importante es que entienda todo el que está dando el paso hacia el partido revolucionario moderno en este caso el partido oficialista que la bandera de este gobierno es la transparencia eso es esa es la bandera si tu comportamiento situacional como servidor público que eres aún sea electo como el caso de posibles personas que decidan venir a nosotros y han sido electos por el pueblo en una boleta como regidor como vocal como alcalde o director de la junta diputado senador cualquiera que sea su naturaleza independientemente es un servidor público y tiene que mostrar un comportamiento adecuado y nosotros velamos porque eso sea de esa manera y es el cambio que nosotros hemos intentado provocar en la república dominicana y que ha transcurrido todo en un proceso que sentimos que va muy bien ese tema de la independencia de los poderes es una garantía para que todo eso fluya bien que por ejemplo hablando de los ayuntamientos inmediatamente nosotros asumimos el gobierno e intentamos apoyar a los gobiernos locales una condición que tenía que cumplirse ese cumplimiento con la ley de compras y contrataciones que nosotros pudiéramos todos los ayuntamientos tenerlos involucrados en el portal y que pudiera dársele el cumplimiento porque se estaba apoyando la gestión pero la gestión se está apoyando sobre la base de un comportamiento de transparencia en el que los órganos del estado y los órganos rectores y los que ven por ese proceso le puedan también dar el seguimiento porque tú puedes tener la intención pero te tienes que comportar a la altura de tu responsabilidad y la ley de compras y contrataciones para las alcaldías es todos en este momento todos los ayuntamientos ya han hecho sus solicitudes y compras se está validando habilitando los portales y generando las estructuras necesarias para que todos puedan o deben cumplir con la ley de compras y contrataciones el PRM tiene conciencia de que bueno hasta tomar agua a veces te puede matar si no lo hace de la manera debida y no en demasía de que ese crecimiento que se puede registrar desde el gobierno mucho motivo puede ser el presupuesto y yo lo llamo un crecimiento con esteroide que luego salido del poder donde no están los encantos presupuestarios de la abundancia en los que los partidos y sus dirigentes le luce casi todo tiene eso calculado el PRM de que hay gente que estaría dando el paso como le ha pasado a otros partidos en el gobierno precisamente porque es coyuntural y hay un pragmatismo que se está imponiendo ya a la ideología y que la gente lo que quiere es que le resuelvan para ayer no para hoy ni siquiera el gobierno está concentrado en la impronta en atender las necesidades de la gente y responder un poco como le comentaba a esa deuda social que hemos venido acumulando por mucho tiempo lo que pueda pasar mañana de todo lo que está sucediendo hoy solo nos preocuparía no haber hecho lo correcto por la población solo nos preocuparía no haber actuado consecuentemente si el que está dando el paso lo está dando consciente de que nosotros venimos a servir y que como servidores públicos tendremos que atender la necesidad de la gente si eso está sucediendo por el momento estamos bien si mañana sucede una cosa diferente pues habremos cumplido con nuestra misión en el momento que nos tocó gobernar que es servirle a la gente atender sus necesidades hacerlo de manera transparente poner el oído en ese corazón del pueblo como lo hace el propio presidente de la república Luis Abinader que es el primero en dar el ejemplo para que eso suceda o sea que lo demás es lo demás y pertenece al mañana estamos concentrados en esta situación en esta coyuntura en esta responsabilidad ni este periodo que nos ha tocado gobernar y eso para nosotros por el momento es lo que nos compromete Igor como es el o como está el posicionamiento del partido allá en Puerto Plata y las aspiraciones internas a senaduría alcaldía hasta ahora cuáles son los aspirantes en Puerto Plata nosotros hemos hecho un esfuerzo desde la fundación del partido hace casi casi ocho años hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener al PRM en un posicionamiento lo más saludable y unificado posible para el momento en que el partido fue creado en Puerto Plata teníamos un liderazgo bastante fuerte que lo encabeza el hoy presidente del partido que se convirtió presidente del partido en el primer proceso y que luego fue releito en el segundo proceso interno del partido José Ignacio Paliza y desde entonces hemos tenido esa responsabilidad de llevar el PRM por el camino correcto de la unidad y la fortaleza a nosotros como presidente provincial del partido nos corresponde la tarea de hacer no solamente en esta oportunidad lo hicimos unificado a un grupo de hombres y mujeres que creíamos que las cosas podríamos lograrlo y así y así lo hicimos en las elecciones del 2020 en la provincia de Puerto Plata nosotros logramos la mayoría de las posiciones electas en todas las boletas y también le aportamos al resultado nacional en las elecciones generales al presidente de la república nosotros somos la sexta provincia electoralmente hablando más importante tenemos dos circuncriciones nueve municipios doce distritos municipales y en el caso de las estructuras internas además de eso tenemos 14 zonas porque el municipio cabecero es unificado y en cada una de esas estructuras de partidos hay una clara conciencia de que nosotros haber alcanzado el poder no es más que un ejercicio y el sábado yo decía que esta locomotora que encendió su primer motor en el año 2020 y que nos llevó al gobierno que nos llevó al poder y nos ha mantenido con una fortaleza importante una unidad el partido como tal ha encendido su segundo motor esperando la decisión del presidente porque él no ha tomado la decisión y respetamos que él no lo haya hecho pero todos o la mayoría la inmensa mayoría de los PRMistas entendemos que lo más saludable para la nación es que el presidente tome la decisión de elegirse para cuando lo haga ese segundo motor que está encendido y que estamos haciendo el llamado desde la estación para que nadie se quede varado ahí sino que se suba en el vagón de esa continuidad en el cambio que nosotros necesitamos todavía hay vagón vacío igual tenemos tenemos espacio el final o el que va en el centro es poderosa la locomotora o le van a anexar vagones o le anexan vagones se pueden anexar vagones y anexamos todos los vagones que sean necesarios todo lo que sea necesario heridos y inconformes gente que reflexiona todo va justo ahí nosotros haciendo conciencia de que es importante que nosotros este cambio en la generación de que este cambio generacional en la República Dominicana desde el punto de vista del ambiente político todos estamos conscientes de que independientemente necesitamos mantener la continuidad la otra pregunta o la respuesta que yo quiero gente conocida como usted ¿cuáles son los que aspiran allá? ¿alcaldía? pues mire la mayoría de los que tienen las posiciones electas podríamos incluirlo dentro de esas listas los que son diputados los que son alcaldes los que son directores de junta incluso muchos de los regidores y vocales quieren mantener la posición eso es totalmente permitido de acuerdo a la ley desde el punto de vista de la democracia de los partidos políticos también es permitido y bueno si la gestión la han hecho adecuadamente y pasan los procesos internos usted sabe que el PRM ha decidido tres cosas la primera de ellas es un padrón cerrado por eso el proceso de inscripción y el crecimiento del partido debes integrar en el padrón del partido a todas aquellas personas que quieran participar con nosotros como militantes ha decidido lo segundo que ha decidido importante es que con ese padrón cerrado el nivel presidencial va por una convención y eso así porque incluso digamos que uno de los que podrían presentarse ahí lo ha pedido para que haya una salud para todo que el que vaya a participar del proceso lo haga en un proceso convencional bueno con un padrón cerrado eso lo pidió Binadel porque tampoco y fue y fue de esa manera para que pudiera haber la mayor democracia dentro del del partido él en su opinión cuando se le consultó como se le consultó a los que han tenido la intención de ser candidatos presidenciales entendía que lo más saludable es que eso se hiciera de esa manera y la dirección del partido atendiendo a todas las consultas que hizo pues ha decidido que sea de esa forma y lo tercero que se ha decidido es que vamos a ir a un proceso en el resto de las boletas que podría ser por una encuesta que podría ser por una asamblea de delegados la asamblea de delegados en los estatutos del partido está claramente establecido quienes son los que participan y lo tercero es una convención con un padrón cerrado una convención en la que participarían todos los que estén en ese padrón ¿cuál sería la forma que se va a tomar para decidir entre una y otra? porque si bien es cierto que para si para la presidencia de la república lo más idóneo y lo más adecuado es una convención y estamos hablando de que el presidente sale con una alta muy alta valoración incluso hacia afuera pues entonces hacia adentro del PRM sería como más entendible que se diga en una convención de delegados se elige la presidencia debería de haber esta es una convención de padrón cerrado de padrón cerrado pero todo el que esté inscrito y puede participar pero ahí es que voy a eso mismo que voy Igor o sea dada la situación con el presidente de la república hacia afuera se entendería que sería menos convulso que para la posición de presidente se decidiera por una convención de delegados no por una elección a un interno sin embargo para las otras posiciones hay diferentes opciones hay diferentes opciones como decidir por ejemplo en el caso suyo Puerto Plata vamos a asumir que quiera que usted sea su candidato a senador pero hay una senadora que ha hecho un buen trabajo también que tiene un rating dentro del partido y que le digan a usted bueno yo quisiera una convención sería lo más idóneo ir a una convención entonces como decidir entre una convención o una encuesta en las distintas posiciones que va a primar pues mire lo primero con relación al nivel presidencial lo más democrático va a ser la convención con padrón cerrado como se ha como se ha decidido porque si lo haces por delegados es limitado tienes dentro de los organismos dentro de los estatutos del partido tienes identificado quienes participarían en un proceso así y ya eso de alguna manera pone en una situación porque no tienes a todo el amplio claro pero lo demás en las demás posiciones pasaría lo mismo igual pero tú tienes las tres opciones que es la que ven los estatutos del partido y es permitido por la ley en su momento el partido y sus organismos decidirán para cada localidad como aplica cada una de ellas hay otras candidaturas que no están en esas tres que es el dedo entonces vamos a ir la candidata a vicepresidencia a los candidatos vicepresidencial y los vicealcaldes creo bueno porque el vicepresidencial normalmente lo que se hace es delegar en el candidato presidencial esa responsabilidad y desde el punto de vista político y electoral es correcto porque eso no te no te no te obliga a una camisa de fuerza no tiene necesariamente que ser así pero normalmente esas son las cosas que pasan está permitido que sea de esa manera en el caso de las demás boletas bueno también se sumaría el hecho de que sabemos que hay reservas y esas reservas tienes que tienes que mezclarla con esas tres posibles formas de ir a un proceso para seleccionar la boleta y entonces se convertiría en una especie de cuarta posibilidad porque tú hay niveles que vas a seleccionarlo por una por una reserva cuando toque el momento cuando toque el momento y haya decisión sobre sobre cuál es el método a utilizar en la demarcación cada persona que tenga la intención de participar tomará esa decisión de hacerlo con esas con esas reglas aquí lo importante es entender dos cosas la primera de ellas es que pertenecemos a un partido político que debemos respetar a sus organismos a sus estatutos a la decisión de sus autoridades dentro de esos organismos eso es importante porque a veces la gente piensa que la democracia es mi democracia en la que en la que yo personalmente creo y en la que y que la que nadie más me va a imponer y otra es la democracia ¿cuál es la democracia? hay unos estatutos del partido hay organismos que deciden sobre sobre la base de unos estatutos aprobados y una ley que los regula y sobre eso nosotros todos debemos ser coherentes en el sentido de que debemos aceptar lo que ha decidido el partido a partir de esa decisión bueno entonces participamos dada esa esa regla de juego Igor en el caso particular de Puerto Plata sobre todo en la candidatura senatorial que sabemos que la senadora Gineva Unigar ha manifestado que aspira a seguir y bueno tenemos datos que también usted tiene aspiraciones no sé si se lo ha hecho público por allá o no pero sabemos que tiene aspiraciones que cree usted que sería el método más conveniente para elegir el candidato senador en Puerto Plata mire yo que he estado toda mi vida participando de la actividad política en una u otra forma siempre he creído que los más democráticos que puede existir en un partido político son las convenciones porque eso le da la posibilidad la libertad a todos de elegir pero insisto en que esa es una opinión individual es mi es mi visión de como de como debería ser todo todo un proceso por eso el nivel presidencial me da mucha tranquilidad porque siento que vamos a tener un buen proceso que vamos a contar los votos yo he visto por ejemplo en naciones del primer mundo y tomo como ejemplo a nuestros vecinos más cercanos del primer mundo que son los los Estados Unidos de Norteamérica cuando hay un un presidente miembro lógicamente de un partido que aquí nada más tenemos dos posibilidades o eres republicano o eres demócrata en este caso el que gobierna es un es un demócrata normalmente a lo interno de los partidos es una práctica que ellos utilizan y que yo la veo que la veo como algo de un ejercicio ciudadano y político que me parece correcto ese que gobierna si tiene todavía la posibilidad desde el punto de vista de la constitución de la república ante de un enfrentamiento interno espera la decisión de ese ciudadano como una manera de darle de darle una una validación eso yo lo he mencionado aquí y lo he mencionado como algo positivo que deberíamos demular porque al final tenemos un presidente que ha tenido que replegarse y no decir si va o no va para que después no se vayan a generar problemas internos para que la gente no diga que todo es politiquería no sé qué pero si él no tiene ningún impedimento constitucional y el gobierno su partido sus compañeros entienden de que lo ha hecho bien pues yo entiendo que debería de ser lógico que él fuera el candidato eso es lo que eso es lo que hacen esas sociedades la nuestra tiene una forma diferente de pensar y la democracia permite que eso suceda de esa manera por eso es bueno no se puede renunciar porque mira cuando tú pones ex precandidato presidencial ya eso es parte pero hay que ser precandidato cuando tú llegas fuera mira ahí llegó un ex precandidato presidencial también es el derecho a la participación que es lo que alegra no y está bien no nos confundamos lo que yo vuelvo y digo y no porque está el viceministro aquí ustedes saben que yo lo he dicho varias veces yo aquí lo he dicho varias veces es que debemos de llegar a un momento en donde no se satanice la reelección o sea el que tiene la potestad de reelegirse como en el caso la repostulación la repostulación se repostula y la gente sabrá si le vota o no le vota claro pero yo pienso que la gente sabrá si gana o no gana es un tema es un tema cultural nosotros los dominicanos tenemos una lectura de la situación diferente y entendemos que en esta democracia lo debemos hacer de esta forma tenemos que garantizarle a cada uno de los ciudadanos la intención de pertenecer y participar en un partido político porque de lo contrario no tendría sentido nosotros sentarnos aquí a motivar a la gente para que venga al sistema de partido político a participar si luego entonces le negamos la posibilidad y la libertad de participar de esos procesos sobre todo aquellos que han tenido una trayectoria dentro de una organización política y que quizá otros que se sienten que son una gerencia que se la han dejado sus padres entienden que no deben darle la oportunidad y la participación a los demás yo siempre he visto con buenos ojos tengo un tío tengo un tío muy querido que fue diputado fue gobernador fue senador de la provincia de Puerto Plata Tommy Durán actualmente es consul en México que por cierto ha hecho un gran trabajo por los dominicanos allá me hacía la historia en estos días de que habilitaron la máquina de hacer los pasaportes y vino una persona de una comunidad lejana de la ciudad de México y cuando recibió su pasaporte la persona se fue en llanto diciendo yo soy dominicano porque tiene una vida tiene una vida allá y no había tenido un documento de su país en la mano y cuando se fue en llanto mi tío que estaba ahí en el entorno se ha abrazado al dominicano también y los dos llenos de emoción por esa situación o sea cosas buenas siempre pueden suceder pero ese tío siendo senador en el periodo del año 2002 y 2006 cuando llegó el momento de decidir si participaba o no del siguiente proceso tomó la decisión en ese momento siendo senador tomó la decisión de no participar diciendo que la oportunidad y el espacio había que darse a las generaciones que seguían él le había dedicado para la época casi 40 años de su vida a la actividad política dijo que no vio sus hijos crecer y que no iba a permitir no ver sus nietos crecer y todo el que lo conoce sabe que ahora lo que tiene es un grupo de nietos que van detrás una guardería una guardería y él lo dijo en ese momento de hecho cuando fue invitado a participar del gobierno e iba a esa ciudad dijo todo siempre y cuando eso no genere un conflicto con un compañero nuestro o sea siempre ha tenido esa idea de ese cambio generacional y yo he creído totalmente en eso pero la democracia la democracia la democracia obliga a la participación de todos y se impone siempre la mayoría esa es la democracia hoy mismo la super 7